¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien y que se lo estén pasando genial el día de hoy En esta ocasión un nuevo video tutorial en el cual hoy les vamos a enseñar a cómo domesticar camellos Esto ya es posible, ya puedes domesticarlo, ya puedes llevártelos a tu casa Lo único que vas a necesitar son dos cosas, cactus y una montura Por ejemplo, yo aquí voy a tener un camello por acá, aquí, un camello Bueno, este camello yo le doy cactus, si, me está mirando, mira Y así es como yo me lo puedo llevar a casa Le enseño el cac, es como todo animal, le enseñas algo y ese animal te va a seguir Se lo quitas y te va a dejar de seguir, por ejemplo, se lo vuelvo a poner el cactus Y el camello me va a seguir ahorita, bueno, ya sea ese, entonces el canijo Ahí va parándose, ya viene y me sigue, viste, así es como tú vas a domesticar un camello Bien, para domesticarlo es simple, sencillamente le vas a dar cactus al camello Y después de eso, ya que le salgan los corazones, pues te le vas a subir Le pones la montura y ya puedes irte caminando con ellos Y así estará la modificación de los camellos Pero lo bueno de esto es que puedes subir a dos personas Puedes subir a otro usuario si tú juegas en supervivencia Con uno de tus compañeros, pues tu camello lo vas a poder adaptar Para que tú y tus amigos se vayan en camellos Y ahí está la modificación del camello y cómo domesticarlo, así es esa forma de poder domesticar tus propios camellos Puedes subir a tanto como dos usuarios como a ti mismo